hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo vamos a ver cómo podemos usar el crossover activo taramps crx 4 con el ecualizador taramps teq 7.4 el preamp es muy sencillo pero tiene algunos puntos muy importantes en esta conexión primer punto vamos a entrar con el senal de la radio directamente en el preamp entonces aquí vamos a entrar el senal por la entrada main la entrada principal rca ahora vamos salir del preamp para el crossover aquí vamos a hacer un punto muy importante tenemos la salida sub y aquí tenemos una entrada para los bajos del crossover entonces vamos aquí usar una salida sub para la entrada de los bajos entonces vamos a usar directamente aquí ahora en el mismo cable vamos usar en la salida here trasera para el los medios barros y para las frecuencias más altas como hablamos en el vídeo del crossover activo crx 4 vamos a usar la la salida front entonces aquí vamos a usar la salida front entonces aquí vamos a usar la salida front para las dos entradas del crossover del crossover del crossover y aquí tenemos la salida para los amplificadores la salida para el amplificador de los barros para el amplificador de los medios barros y para los amplificadores de los drivers y aquí para los amplificadores de los tweeters ok así como vimos es muy sencillo hacer la asociación entre la asociación entre el preamp y el crossover así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo en el vídeo de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima